Me da cuenta que la vida es un espejo, que ahora venía contándole a mi nuera, que es muy jovencita, lo que es la Casa del Actor, porque las nuevas generaciones no saben el gran regalo que es para los actores la Casa del Actor y cuántas figuras han muerto en este lugar, han encontrado amor, consuelo, atenciones médicas, gracias a la iniciativa, hace muchísimos años, primero de Cantinflas y un grupo de actores, pero ahora aquí mi amigo Ocho, que es un tipazo al que amo, al que respeto, que está haciéndolo con tanto amor y creo que es una responsabilidad de todos los que estamos en la actuación, continuar dándole respeto a este legado, porque ojalá que algún día no tengamos que necesitarlo. Y al final, bueno, también tú que siempre has promovido, o sea, eres una abuelita feliz, contenta, ¿qué significa también para ti venir, ver que también hay protección? Pues para toda esa gente que dedicó igual que tú toda su vida a los escenarios, que estuvo en las obras, que fingó todo. Ni hablar, aquí murió mi amiga Abril Campillo, aquí venía a verla yo, no sabes cómo la atendieron, con qué cariño, ya no tenía nadie en la vida, más que a un hijito, que era muy chiquito, no tenía ni un primo, ni un tío, lo que tuvo fue a la Casa del Actor, que hasta el último momento la respaldó, le dio amor, la operaron como siete veces, todo por medio de la Casa del Actor. Muy bien, María, a ti te da, hay personas que le da terror vivir esta etapa, ¿no?, de la tercera edad, en la que de repente, bueno, pues, los hijos se separan, los familiares... Este para acá, Jimmy. ...el ejemplo de alguna de tus amigas, ¿te da miedo esta etapa a ti? No, yo creo que es el miedo... Bueno, con todo respeto, déjame contestar, ¿cómo nos va a dar miedo? Ve nada más esto, por Dios, hombre. A mí lo que me da es un gusto tremendo conocer a Maribel desde hace tantos años, hacer una carrera espléndida, y un ser humano extraordinario, y que ha llamado de Maribel, vamos a hacer un festival para conseguir dinero para los viejitos de la Casa del Actor, la primera que se apunta quién es, Maribel Huard. Y así como ella, tengo muchos compañeros, y por eso estamos aquí cuidando y atendiendo. Y bueno, en eso te voy a decir que tienes razón, hay algunos del patronato que somos viejos cuidando a otros viejos, pero... Sí, saben que yo soy más grande que algunos de nuestros huéspedes. Pero con actitud de 20 años. Sí, aquí pueden entrar desde los 65 años, y yo tengo 75, pero hay gente de 90 y tantos. Maribel, ¿te da miedo la edad? Porque tú eres una de las mujeres que también como figura pública siempre has compartido tu edad, pero te da miedo porque al final hay un tabú de repente entre el espectáculo... No, no, yo a lo que le tengo miedo es a la enfermedad. Claro. Bueno, ni siquiera la muerte, porque la muerte de un día nos va a llegar... La muerte cuando la ven y se muye el copo y sale corriendo. Pero la enfermedad sí, lo que es triste es acabar enfermo, no importa en qué etapa de tu vida, si no tienes con qué respaldar una enfermedad, ni el apoyo, porque no hay dinero que alcance cuando una enfermedad es larga y es dolorosa, ¿no? Maribel, pero también en la cabeza se lleva la edad... Sabemos tu edad, pero en tu cabeza, ¿qué edad tienes, Maribel Huard? No, yo tengo la edad de la vida, o sea, amo la vida, amo el continuar, el seguir trabajando, el tener una familia a quien amar, a quien respetar, el tener el cariño del público... No sé, es una cuestión de actitud. Mientras esté sana, voy a estar muy feliz, pero si no está sano, ni de aquí, ni de aquí, ya lo demás está jodido. Oye, señor, ¿cómo recuerda a su hijo? Después ya está un poco tiempo, ¿cómo ha llevado este ruedo? Bueno, no voy a hablar de eso. No, de eso no. Porque si no... Hoy viene una fiesta para los alcianos, para sus compañeros, y venimos a estar con ellos. Vamos a pasar al teatro, si piensen, por favor. Gracias, mi mamita. Vamos a empezar. Mi mamita, muy bien. Dios bendito. ¿Sigue allá en Costa Rica o acá? Sigue en Costa Rica. Vino hace poquito y ahora va a regresar para el cumpleaños de bebé. Gracias, mi mamita. Gracias, mi mamita.